La, mi, la, si y do Comencemos con nuestra parte 2, octava de do y desciendes hasta la y realizas este arpegio que es un la, mi, la, si y do, vamos a repetirlo Todo esto con tu mano izquierda Ahora ese arpegio lo empiezas en Mi Vamos a hacerlo todo completo Aquí trata de presionar en cada tonalidad el pedal de Sustain Y con tu mano derecha vas a hacer lo siguiente Colocas tu pulgar en esta nota de Mi Y tu dedo medio y dedo meñique en Do y en Mi Y vas a hacer la siguiente figura Y ahora colocas tu pulgar en Si Y tu dedo medio en Sol y el meñique en Si Y vas a hacer esta figura Vamos a unirlo Y vamos a unirlo ahora con tu mano izquierda Justo al llegar a La empiezas tu figura Va de nuevo Vamos a hacerlo en su velocidad original Ahora realizo un arpegio de Fa Y un arpegio de Sol de esta manera Y con la mano derecha coloco una nota de Do y una de La Observen Cambio al Sol y en esta mano derecha voy a colocar una nota de Si y una de Sol Y esta nota de Sol la bajo al final a un Fa Y viene una figura muy atractiva Si observas esta misma figura que hace un momento la hice aguda Ahora la realizo grave Observen Lo mismo pero grave El mismo arpegio de Mi Y termino con una nota de Fa grave Y de este lado con la mano derecha un La Sol Fa Sol Comenzamos con la parte número 3 que considero yo que es la parte más atractiva De este instrumental llamada balada para Adelina Comenzamos en una nota de Sol Y luego el siguiente Sol de la siguiente octava De esta manera Do y Re Y ahora es la octava completa Vamos a unirlo Sol Sol Do Re Octava completa Do Re Fa Y lo siguiente está de esta manera Sol Re Fa Sol Y luego es un Re Fa Sol Re Observen Y aquí seguimos con la octava de Sol Lo mismo pero en otra octava Vamos a hacerlo desde el principio de manera lenta Octava Y en mi caso como es un teclado de 5 octavas No alcanzo a llegar a la siguiente figura que es un Sol Si Re Sol Lo voy a hacer de este lado Ese es el final Que su sonido original si le transporto sería este Vamos a tratar de hacerlo en la velocidad real Real Recordemos que esta parte va en lo agudo Si en tu caso tienes un teclado más largo Lo que es 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 lo que